Hola, soy Carlita Bergolla y te doy un tutorial de tres objetos, una pequeña combinación de manipulación y lanzamiento, que es así, hacemos un multilex, ya que va a ser este multilex, pero la mano de acá va a agarrar dos y la mano de acá va a agarrar una, la mano de acá va a hacer un swing y va a soltar, entonces va a quedar así, esto puede servir para muchas cosas, por ejemplo, para dejar sobre la estructura o para el truco que estamos haciendo ahora, para esto, para hacer esa doble ventana, lo que vamos a hacer es que en el aire, cuando va después del swing, ese lanzamiento, vamos a meter nuestra mano así, y vamos a agarrar el aire que viene llegando, lo vamos a hacer así, ahí, ahora nos vamos a dirigir hacia arriba, girando la mano, lo que nos va a permitir atrapar acá, vamos a bajar las manos, vamos a lanzar un multilex, sacar del brazo y quedamos encasados, vamos a ver. Y ahí estamos, pequeña combinación de tres, espero que les sirva, cariño, 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 apoye a cariño, 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 cariño. pues esoínicas, comienzanación, cariño, 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 cariño,